Hola, me llamo Peter Scheer, vivo aquí en la finca La Fe, una finca certificada orgánica ubicada en la zona de Intag, en la provincia de Imbabura, a los 2.000 metros de altura. Bueno, el afán de esta finca desde el principio siempre ha sido ser autosustentables y esa meta sí hemos logrado a nivel familiar desde hace algunos años ya. Producimos 100% y más del alimento que necesitamos. Pero, aparte de eso, sí tenemos algunos canales comerciales aquí a nivel de la finca y en la zona de Intag. Producimos aquí café certificado orgánico y lo vendemos a través de nuestra cooperativa local que se llama Café Río Intag. Café Río Intag está actualmente exportando a Japón, Alemania, Dinamarca, Francia y también vendemos aquí a nivel doméstico en Ecuador. También tengo mis clientes particulares que compran mi café. También producimos piñas a un nivel comercial y las piñas están certificadas orgánicas a través de un SPG que hemos establecido aquí entre un grupo de amigos agricultores. Y hoy en día mis piñas están llegando hasta Japón, donde están convirtiendo las piñas en sobrecitos de frutas secas. Aquí en Intag estamos trabajando algunos proyectos. Uno es a través de la Asociación de Campesinos Agroecológicos de Intag, de lo cual actualmente soy presidente. Tenemos financiamiento de las Naciones Unidas y estamos elaborando un proyecto en la parroquia de Collaje promoviendo la producción de frutas orgánicas, específicamente ranadilla y naranjía. Tenemos la esperanza de que entre unos años esos productos orgánicos pueden llegar a un mercado internacional, especialmente estamos viendo Europa. También tenemos un proyecto aquí en mi pueblo de Pucará, trabajando conjuntamente con nuestro flamante alcalde de Alquitituania, Kinko Takachi, para la construcción de un centro de acopio para hortalizas y frutas de la zona de Intag, para poder controlar el acopio, la distribución, el transporte de nuestros productos, para también controlar un precio más estable para nuestras fincas. Y por fin tenemos también un proyecto que estamos laburando en nuestra comunidad vecina, que se llama Santa Rosa, donde ya hemos construido un centro de procesamiento de frutas para producir pulpas congeladas y mermeladas para dar un valor agregado a nuestros productos. Así que estamos en todo eso y eso es lo que puedo compartir con ustedes. Estamos, como en todos lados, buscando alternativas para mejorar la vida de nuestros productores. Gracias.